A través de la nueva edición del diario El Universal, se afirma que ya saben cuál es el supuesto motivo por el cual el famoso cantante Valentín Elizalde perdió la vida hace casi 15 años. Lo cierto es que al conocido gallo de oro le arrebataron su vida con tan solo 27 años de edad, esto después de haberse presentado en un palenque en Reynosa, Tamaulipas. Su camioneta fue encontrada a pocos metros, del lugar donde había cantado minutos antes. Han pasado casi 15 años, ahora el diario El Universal afirma que el principal motivo por el que le arrebataron la vida al cantante fue porque Valentín cantó una canción, firmando su sentencia para que le quitaran la vida. El supuesto corrido por el cual le arrebataron la vida a Valentín Elizalde también fue solicitado que no lo cantara. Otras versiones señalan que el intérprete mexicano se involucró con la esposa de un hombre que hacía negocios no muy legales. Otra teoría señala que el gallo de oro se negó rotundamente a dar un concierto privado para unas personas que realizaban actos no legales después de ese palenque. Por tal motivo le arrebataron la vida al dar a conocer públicamente esa negación. La última teoría señala que todo fue responsabilidad del primo de Valentín, Tano Elizalde. Hasta el día de hoy muchas personas señalan a Tano de haber prácticamente entregado a su propio primo. A través del canal de YouTube Scraver Music se muestran las últimas grabaciones de ese concierto de Valentín Elizalde. En esa que fue su última presentación Valentín estaba cantando las mañanitas por última vez. De pronto se le acerca un hombre con traje y le entrega lo que parecen ser unas fotos. En este mismo material audiovisual se muestran dos videos de ese mismo concierto pero de diferentes ángulos. Mientras que Valentín está cantando las mañanitas, le entregan estos objetos. Pero a simple vista no se logra ver exactamente qué es lo que son. Sin embargo muchos especulan que sí son fotos. Otras personas aseguran que se trataba de una nota donde le decían que le iban a arrebatar la vida. Sin embargo la expresión del gallo de oro no muestra preocupación. Él simplemente la regresa y sigue cantando como si nada. Este video ha circulado por todo el internet por lo que muchas personas han escrito sus opiniones sobre qué fue lo que en ese momento Valentín Elizalde recibió minutos antes de que le quitaran la vida. Algunos comentarios dicen lo siguiente. Pueden ser unas fotos que ya estaban autografiadas por eso su reacción. Probablemente Valentín vio la foto con negación porque el guardia hace gesto de que es algo malo. Fue algo urgente e importante. Algo que él ya sabía. Su expresión es como de aceptación. Tal vez lo que aparece ahí adelante es una foto y lo de atrás una nota de que le van a quitar la vida. Así como la que recibió Chalino Sánchez. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.